Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Bueno, llegó esa época, yo me descargué la aplicación, me larme normal, me puse a burlarme de la gente y de repente hice match con un muchacho. No tenía que aplicarme la base todavía. Nosotros empezamos a hablar y de repente pues la conversación ese mismo día se movió para WhatsApp. ¿Para qué? Pero esa conversación estuvo buena, la conversación estuvo sabrosa. Para ese momento yo no sabía que el caballero era creador de contenido para adultos. Por cierto, disclaimer importante, de esa misma aplicación, de esa misma vez, me saqué un sugar. Más adelante les cuento la historia completa. En un... Cuéntame, mis compas. Las mujeres nos encasillan de la misma forma en la cual nosotros las encasillamos a ellas. El hombre al que quieren para planchar, el hombre al que quieren para una relación y el vato que se la seca que nunca va a tener una oportunidad con ella. Y este último es el hombre al que frenzonean. Su tampón emocional, su pañuelo de lágrimas, su cartera, su cajera automática, el chimpancé, el orbitador, el simpático, el caballero blanco, como quieran llamarlo ustedes. Esta mujer afirma que se encuentran en sus días más fértiles. Por lo tanto, está buscando la semilla del clásico bien conocido, chévere. Hombre dedicado a esparcir su semilla a diestra y siniestra. ¿Con qué va a basar su elección al momento de buscar en Tinder? En la apariencia física del hombre. El hombre que tiene cara de que es su primer día fuera de prisión. El hombre que se rehúsa a usar gorrito porque no se siente lo mismo. Y la mujer aún así cede a que el hombre no la use. Y la mujer accede a que no use dicho gorrito. Porque de forma instintiva está buscando quedar embarazada de este caballero. Cuando una mujer te dice que no es seguro, no es seguro contigo. Continuamos. Una de esas, la conversación se tornó pues para ver cuándo nos íbamos a ver, a dónde nos íbamos a ver. Y quedamos en vernos al día siguiente. Yo me emocioné demasiado porque yo nunca antes había tenido una cita en mi vida. Y dije, mi primera cita. Ustedes no se imaginan. Yo me bañé súper bien, aunque sabía que no iba a pasar nada. Yo me eché mis mejores cremas. Me eché mi mejor perfume que nunca me lo echaba porque lo guardaba para ocasiones especiales. En esas le escribo al mansito diciéndole como, oye, ya estoy lista. ¿A qué horas vas a pasar por mí? Y que me dice, ay, mi vida, perdóname. Estoy en el lago Calima. Yo me enojé, yo me convertí. Le dije, ¿cómo así? Habíamos quedado de vernos hoy. ¿Qué pasó? El mansito me sacó mil y un excusas. Me pidió perdón. Bueno, eso ahí. Y yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Ella estaba vestida de alborotama y yo me fui a recorrer la ciudad en bus. Se dan cuenta, mis compas. Literalmente estaba vestida y alborotama. Esta mujer no iba a permitir que este caballero desperciera sus semillas con otra mujer que no fuera él. Quería que este hombre le cumpliera. Es bastante común que estos caballeros no traigan dinero para el cinco letras. Pero no se preocupen. La mujer no tiene problemas en sacarle dinero con él. Ahí le sale lo empoderada, fuerte e independiente. De la nada me picó la espinita de la duda y dije, este man está muy lindo. Como para, número uno, estar en Tinder. Número dos, como para haberme dado match a mí. Cuando yo volví a mi casa, yo no me iba a quedar con la duda, mami. Yo me descargué todas las fotos que él mantenía en Tinder. Y me fui directico a Google Lens a ver qué encontraba. Ustedes saben perfectamente que el que busca encuentra y adivinen qué encontré. Me encontré con su cuenta de Facebook. Me metí directamente a ver qué cositas sospechosas me encontraba. Y, oh, sorpresa. Con lo primero que me encuentro en Facebook es con un... Así en la cara. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Yo ni corta ni perezosa le escribí al man por WhatsApp y le envié la captura y le dije, ¿qué es esto? Definitivamente, ustedes no se esperan la respuesta que este susodicho me dio. Ustedes no están preparadas para saber qué me dijo. Me bloqueó. Bueno, esto es que quedó una muy buena moraleja de vida, un muy buen story time y un muy buen aprendizaje. Como, por ejemplo, siempre buscar en Google Lens con las fotos de la persona a ver si es quién es. Porque, spoiler, no era él. Era otra persona. Pude haber aparecido en las noticias como desaparecida. Ahora me río. En el momento me dio miedo y me dio rabia. Pero, pues, es una anécdota. Es algo más de la vida. ¿Se dan cuenta, mis compás? Les voy a explicar cuál es el razonamiento de la mujer y las mujeres podrán confirmar en los comentarios. Este hombre me parece atractivo, pero no tiene futuro. Y como no lo veo como un buen prospecto para un futuro, le voy a dar el siguiente trato. Le voy a simplificar el acceso a mi tiempo y a mi intimidad. Literalmente, lo que él me pida, lo voy a hacer. Voy a experimentar de todo con él. Si tengo que pagar el cinco letras, lo voy a hacer. Posteriormente, la mujer se encuentra un hombre que es un buen prospecto. A este hombre lo voy a hacer esperar. ¿Por qué razón lo vas a hacer esperar si es un buen prospecto? Por eso mismo, es un buen prospecto, lo tengo que hacer esperar. Tengo que cuidar mucho cómo me percibe este caballero. Lo voy a hacer esperar unas cinco, seis, siete, ocho citas para tener intimidad. Que él se dé cuenta que soy una mujer exclusiva. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Que los hombres compran esta narrativa. Es una mujer selectiva. No tiene intimidad con cualquiera. Conmigo se tardó ocho citas para tener intimidad. Por lo tanto, es un buen prospecto para una relación y posteriormente un compromiso. Y así, de fácil y sencillo, la mujer ya te engaña. ¿Pero qué es lo que normalmente dice la mujer? Los hombres ya no se quieren esforzar. Ya no están dispuestos a hacer lo mínimo para conquistarnos. Y aquí es donde yo le pregunto a la mujer lo siguiente. Quieres hombres construidos. Hombres con un propósito de vida. Con un buen nivel de ingreso, estatus y prestigio social. Pero a estos buenos hombres les vas a condicionar la intimidad. Y el hombre del que te quejas diariamente, el hombre que denominan el narcisista, lo premias brindándole el delicioso. La primera cita. Pagas el hotel y hasta le pagas la cena. Las mujeres están premiando al hombre por su mal comportamiento. Y el hombre que está trabajando en construirse a sí mismo, le vas a condicionar la intimidad. Lo estás desincentivando. ¿Les parece lógico? Mujeres no existirían tantos hombres narcisistas si ustedes no premiaran su mal comportamiento. Continuamos. Tengo meses sin peinar el oso, compa. Y por más que busco, no encuentro. Ni Tinder funciona. Carnal, hay reglas en la vida. Las impresoras huelen el miedo. Las cajeras del Oxxo la prisa. Y las mujeres la desesperación. Bien pensado. Tranquilo, serénate, medita. Y aprende que la vida te prepara para aquellos días donde nadie se quiere sentar en tu cara. Totalmente de acuerdo, mis compas. Para una mujer es bastante sencillo detectar cuando un hombre tiene hambre. Solamente se tiene que fijar en tu tono de voz, en tu lenguaje corporal, o la forma en la que escribes si lo estás haciendo a través de una aplicación de citas. Una mujer identifica a un hombre que tiene hambre en cuestión de segundos. Y no hay nada que se le aseque más a una mujer que un hombre fácil, que un hombre regalado, que un hombre que no le representa un reto. Continuemos. ¿Qué quiere decir a los hombres que no es una competencia de quien es más hijo que el otro, por favor? No es competencia, de verdad. O sea, nosotras no queremos que ustedes sean unos hijos de... No. Es más, lo que a uno más le duele, en serio, al menos a mí, es querer creer que el man vale la pena. Conocerlo, escucharlo y comerse el cuento y uno decir, ¡Madre! Este sí vale la pena, este sí es totalmente diferente, este man vale la pena como intentar otras cosas. Y luego darse cuenta que es igual o peor que todos. Eso sí que... Yo en verdad que un man frentero me diga, ¡Soy un piro! ¡Comámonos! Uno dice, ¡OK! Pero que uno les haga con cuentos baratos en pleno 2024, diciendo mentiras para comerse viejas. ¡No sean así! ¡No sean así! Nosotras no queremos decir que ustedes son lo peor, ¿no? De verdad, de verdad. Nosotras todos los días nos levantamos como, ¡De pronto! ¡De pronto hay uno que se salva! Seguramente. Y está disponible. Ese que se salva está disponible. Pero las estadísticas básicamente dicen que el 99.9% ¡Hombre no es! Sí, mi amor. ¡Es con paz! Literalmente le puedes decir a una mujer que eres un hombre, mujer y hijo. Y si empleas el tono de voz correcto, la mujer no se va a dar cuenta si lo estás diciendo de broma o de verdad. Y esto va a generar misterio. Y el misterio es atractivo para la mujer. De una voz. Hacemos las girls que nos pueden hacer perder nuestro... Y yo hago este video porque, mami, lastimosamente a usted y a mí nos gusta el... Tocáis que caer en gracia. Este video es auspiciado por los hombres de mi círculo social. Pregunte. Número uno. Que no dé las hijuep***as gracias después de que uno la invita o paga la cuenta. Apoyo la emoción. Reina, no se trata de besarle la u... por una hamburguesa. Pero nada te cuesta decirle gracias. Vos no sabes cuánto está sacrificando de su salario ese pobre muchacho. Nos hemos ensimismado tanto en ese discurso de mujer de alto valor que lo estamos confundiendo con ser una hijuep***a. Gracias a secas. Tampoco es que, ay gracias, ay gracias, tócame la... No. Número dos. Que entre en confianza muy rápido con mis amigos. Respetable. Vos tenés que aprender a manejar tus tiempos. Igual, yo siempre lo he dicho. A dos días de estar saliendo o a dos años de ser novios, los amigos de tu pareja no son tus amigos. Porque donde cabe la risa, cabe siempre otra guisa. Si apenas estás conociendo al man y es de las primeras saliditas con los amigos de él, el saludo cordial, la risita, el chiste del man, y hasta ahí, nadie abrazadera de estar compartiendo botella, de que muy chiste chanza entre vos y los amigos del man. No. Eso genera desconfianza. Y si fuese el caso contrario, a vos tampoco te gustaría. Número tres. Que se las tire de mala. Que saque comentarios como, uy no, es que yo me aburro rápido de los manes. Ay, sí. Vea, Valentina. Puede que usted sea lo más bandido del pedazo. Puede que usted solamente tenga negras intenciones con ese man. Pero la que es mala es mala y no por disfrazar. El único monstruo aquí eres tú. Si usted tiene un corazón bandido, guárdeselo. Eso no es un atractivo. Las que tienen complejo de salvadoras usualmente somos nosotras. Los manes no van a entrar en ese rodeo, en esa burocracia, de santificar a una perdida. Eso desencanta. Que no demuestre interés. 50-50. He visto manes que se les demuestra el interés y se desaparecen. Por ahí dicen que a los manes les gusta la mala vida. Obviamente, si a vos te gusta un man, tampoco vas a ser una hijuep... No le voy a contestar en tres días para que no se obsesionen conmigo. Nah, tampoco. La clave en ese punto está en ser medido. ¿Vos sabes que me gustas? Pero no, por eso te voy a dar el día atrás. Como las campanas. Dan, dan. Que se crea que ella es la que está dando la oportunidad. Ay, pero si eso lo puse yo. ¿Para que no se te olvide, mi reina? No importa quién sea. No importa en qué trabajes. Vos siempre sos la reina. Cuéntame, mis compás. La realidad es que el hombre ha malcriado a la mujer. Esto me recuerda mucho una experiencia que platicó un youtuber ruso. En donde él mencionaba que en Rusia hay muy pocos hombres y muchas mujeres. Y que hace un par de años a él le iba muy bien estando en Rusia. Entonces se podía dar el lujo de salir con muchas mujeres. Y literalmente una distinta cada día. Unos años más tarde no le va tan bien y decide mudarse a Estados Unidos, a Miami. Él llega a Miami y abre Tinder. Y él menciona y afirma que no hizo ni un solo match. Bueno, hizo uno. Y que literalmente lo que le escribió la mujer fue lo siguiente. ¿Cómo me vas a entretener? Y él menciona lo siguiente. Si yo estuviera en Rusia ni siquiera hubiera volteado a ver a esta mujer. Pero aquí en Miami literalmente ella me escribió. ¿Cómo me vas a entretener? Y le dio una respuesta magistral. Ni que fuera payaso para buscar entretenerte. Claramente esta mujer canceló el match. Y ahora yo les pregunto. ¿De quién es cool? ¿De los hombres o de las mujeres? Las mujeres saben perfectamente que pueden poner a competir a un hombre. Para ver quién avienta más plata. Tener juego involucra. Invertir la menor cantidad de tiempo, atención y recursos. Y obtener la mayor cantidad de sexo. Eso es tener juego. No tener que aventar billetes para que te volteen a ver. Bien ha malcriado a los chimpancés que nunca remojan esa brocha. Me acabo de cruzar con un video de una chica que cuenta que tuvo una primera cita con un muchacho. Que van a un barcito. Que ven la carta desde el celular de ella porque él no tenía datos en el celular. Y el chabón se hace el, no sé si el interesante o qué. Y le dice al mozo, che, ¿qué vinos tenés para recomendarme? Estos. A los que el tipo le dice, ¿cuál es el más barato? ¿Qué es mamada? La chica en el video dice, te hubieras fijado el precio en la carta y le decías el nombre nada más, ¿entendés? ¿Cuál es la necesidad de hacerte? El enólogo preguntando, ¿qué vinos tenés para recomendarme? Y después pedirle el más barato ratón. En ese mismo instante la chica lo que tendría que haber hecho es decirle, ¿sabés qué? Dame el más rico que tengas. Invito yo. Me tomo el vino. Pago, me levanto y me voy. No podemos seguir alimentando esta calidad de hombres. No podemos seguir alimentando esta calidad de hombres porque esto se nos está yendo de las manos. Entre este pelotudo y el otro que se le queja a la piba de que se pidió a Nachos y que los comió con la mano, que no sé cómo los come él con el culo. No podemos seguir alimentando esta clase de personas o personajes en realidad. Chicas, hagamos algo. Hagamos algo. Yo sé que si uno pudiese elegir, a nadie le gustarían los hombres. Pero no se puede, muchachas. Algo hay que hacer. No puedo crear el nivel de ratón, de preguntarle adelante de ella cuál es el vino más barato. De última, si vos tomás vino y tocás de oído, más o menos sabés cuál es el vino barato y cuál es el vino caro. No, no podés ser tan cara dura en la primera cita. Yo de verdad no entiendo. Ahora, yo me pregunto, los hombres en la sala, ¿qué tienen en la cabeza? Posta, pregunto. ¿Qué tienen en la cabeza? O sea, ¿en qué momento les parece que hacer ese tipo de comentarios es acertado? Oh, sí, no. Sí, ya está, ¿eh? Ya la tengo media adentro. Con el comentario, ¿a qué voy a hacer? La enganché para siempre, nos casamos. Es más, el taxi no va, te lo van a la capilla a casarnos. Dale. Dios. Mis compas, estoy totalmente de acuerdo con esta creadora de contenido. Este no es el comportamiento de un bad boy o un chico malo. Este es el comportamiento de un chimpancé que está pretendiendo ser algo que no es. Tú puedes invitar a una mujer a tomar un café. Y si eres lo suficientemente atractivo para ella, ella te va a decir que sí. Si la mujer sugiere mejor verse en un restaurante cinco estrellas, literalmente eres cero atractivo para ella. Y literalmente tienes que compensar lo poco atractivo que eres ante sus ojos, proporcionándole una experiencia bastante costosa a la mujer. Y al final de la noche no vas a obtener lo que estás buscando. Porque no eres atractivo para ella. La única satisfacción que vas a tener es la de verla comer y pagar la cuenta. Efectivamente, hacer este tipo de comentarios literalmente se la secan a una mujer. La mujer tiene que sentir que eres un hombre espléndido. Pero no es lo mismo ser un hombre espléndido en una cafetería a ser un hombre espléndido en un restaurante cinco estrellas. Todo es cuestión de percepción. Percepción es realidad. En el momento en el que hizo ese comentario, se la secó completamente esa mujer. Continuemos. Cosas que todo hombre quiere pero nunca jamás en la vida te va a pedir parte, no sé qué parte ya. Cosa número uno. Abrazos por detrás. Efectivamente, les encanta, les encanta hacerlo. Cosa número dos. Que tengamos, que vayamos con las pintas. O sea, pedazo de moño, chándal, careto desmaquillado. A un hombre le encanta que le cuiden y que le hagan sentir que son un niño pequeño. Les encanta. Cocínale, traerle mantitas. Cosas así que le hagan sentir como el niño, como el niñito de la casa. Efectivamente, mis compas. A un hombre le gusta una mujer servicial. Una mujer que tenga actos de servicio con él. Una mujer que cura con sus necesidades emocionales y saludables. ¿Acaso es mucho pedir? Y la mujer se va a comportar de esta forma. Solamente con aquellos hombres por los que siente un alto nivel de atracción. Si la mujer no te trata como la mejor opción a la que ella podría acceder, literalmente te está usando, y no en el buen sentido, en lo que se le presenta una mejor opción. Mejor invierte ese dinero en ti. A la mujer no le nace ser así contigo. Simplemente descartas y continúas con tu vida. Continuemos. Al primer desplante o falta de respeto, adiós. No respondas mensajes después de las 9 y media. No aceptes citas de último minuto. No vayas a todos los eventos. Que tu presencia sea el evento. Solo júntate con personas que te sumen. Si no te suman, te van a hacer perder el tiempo. Rechaza planes baratos o de poco esfuerzo. Y no importa si eres novia, si estás en citas o si eres casado. No mantengas conversaciones por mensaje. Si quieren conversar contigo, que te inviten a salir. Usa el chat solo para ponerte de acuerdo. Solo para lo estrictamente necesario. Si tiene mejores amiguitas, es un no. Si no es constante y te busca cada dos semanas, quiere decir que estás saliendo con otras chicas. Así es que, no. Haz que tu presencia sea una urgencia. Haz que se obsesione contigo. ¿Te dan cuenta, mis compas? Recordemos que esta creadora de contenido es coach. La escasez genera deseo. Y el rechazo genera obsesión. Muchos hombres le tienen miedo a decirle a su mujer que no van a poder verla el sábado porque van a salir con sus amigos. Porque el hombre siente que los va a dejar. Simplemente piensa en lo siguiente. Cuando su pareja, su novia, su esposa, les cancela un plan, tienen ganas de verla. Tienen deseos de verla más o menos. Por supuesto que más. Lo mismo sucede con la mujer. No tengan miedo de decirle que no. Y todos estos consejos son bastante buenos. Van a funcionar perfectamente con el chimpancí. Pero lo que no menciona esta creadora de contenido es que las mujeres no quieren tener una relación con estos hombres. Por lo tanto, son pésimos consejos los que está dando. Retiro. Compas, este caballero encuentra unos globitos usados en la parte trasera de su automóvil. Y no es la marca que él utiliza con frecuencia. En este caso, tenemos a una mujer infiel ante nuestros ojos. No, 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 no. Yeah, this brother needs to leave the relationship ASAP. I usually always say check your spouse's phone, but sometimes you don't even gotta check it. You could just check her purse. Don't believe anything else she's saying, bro. Just kick her out of the car because, well, she belongs to the streets. But that's just my opinion, guys, because I just wrapped it up. Thank you so much for watching. If you guys do want more conscious like this, please watch the videos. You guys see the top screen. It does so much and all on. I'll see you guys in the next one. Activamente, mis compas. ¿Para qué discutir? Tú ya no le vas a tener confianza a esa mujer. Te traicionó, te fue desleal y te fue infiel. Ya no hay nada que hacer. Lo mejor es simplemente pasarse a retirar. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.